Mi gente querida, bienvenidos una vez más a los Nutri-Tips con Mariana Fleury. Hoy vamos a estar preparando una receta súper práctica que te sirve para tus meriendas y por qué no para la merienda de tus hijos ahora que empieza la nueva temporada escolar. Para la receta vamos a necesitar avena en hojuelas, linaza, coco rallado, pasitas, maní que sea sin sal, ajonjolí y una reducción de papelón. Como pueden apreciar aquí tenemos ya todos los ingredientes listos para llevar al horno aproximadamente unos 20-25 minutos o hasta que estén tostaditos y los vamos a llevar en una temperatura de 300 grados Fahrenheit. Esta maravillosa receta nos puede ayudar perfectamente a controlar la ansiedad. ¿Por qué? Porque la avena es rica en fibra y además los demás ingredientes también nos aportan nutrientes como ácidos grasos saludables para nuestro organismo y nos puede ayudar a regular el tránsito gastrointestinal. Así que merendar con una granola que sea preparada de esta manera es súper saludable para ti y para tus hijos. Vamos a proceder a unirlo. Como ya colocamos todos los ingredientes junticos en esta bandeja, vamos a proceder a colocarle el papelón. Como las pasitas son dulces, vamos a colocarlas ya casi al final. Esto va después al horno un ratico. Aquí tenemos fibra, tenemos ácidos grasos saludables, también tenemos unos grasos saturados un poquito que están representados en el coco, pero el coco también tiene triglicéridos que son saludables para el organismo. Vamos a distribuir bien todo lo que es el papelón que agregamos y lo llevamos un ratito más al fuego para que esto se dore con ese saborcito del papelón. Y ahora lo llevamos al horno durante aproximadamente 15 minutos a fuego bajo para que él caramelice un poquito. Y miren qué belleza como quedó esta granola. Súper provocativa. Además, deliciosa. No dejes de hacerla en tu casa que te va a encantar. Bueno mis amigos, y esa fue nuestra receta saludable del día de hoy en los Nutri-Tips con quien les habla Mariana Fleury. No dudes en dejarnos tus comentarios o si tienes alguna duda por aquí por Caragota TV. Nos vemos en una próxima edición.